El boxeador venezolano Jorge Linares, quien terminó vencido en las tarjetas bajo una amplia decisión que dieron como el claro ganador a un Jack Caterall, que por mucho en la pelea fue quien tuvo la mejor selección de golpes, así como también el excelente uso del Jack y de los pasos laterales, con una guardia bastante complicada para Linares, quien a pesar de que lució muy bien físicamente, se le veía bastante bien trabajado en las 140 libras y con mucha velocidad. Aún así, no pudo descifrar y revertir lo que estaba haciendo el peleador británico, quien incluso a la altura del round número 5, ya faltando 30 segundos para que sonara la campana, logró conectar con un recto de izquierda a Linares, que le molestaron durante toda la pelea y que lo logró mover hacia las cuerdas, tambaleándose de tal manera que parecía que Caterall podía finalizarlo en ese preciso momento, pero la resistencia de Linares le ayudaron a mantenerse en pie para luego ser salvado por la campana. Es inevitable no mencionar que por muchos momentos la pelea se tornó algo aburrida de ver en donde incluso las mismas personas que asistieron a la arena de Liverpool hicieron sus abucheos en distintos momentos del combate que, bajo mi opinión, los primeros rounds fueron los más entretenidos y por ahí pasada la mitad de la pelea, donde hubieron unos que otros buenos golpes propinados, sobre todo de parte de Caterall. Linares detalló encima del ring que este pudiera ser el retiro final de su carrera ante un gran campeón como lo es el británico, aunque no lo anunció como oficial puesto que tiene que llegar a casa y ver qué es lo que más le conviene para él, después de esta nueva derrota la cual viene siendo la cuarta consecutiva en su carrera y pareciera que le faltó como que más motivación. Al menos tuvo un ritmo de combate un poco bajo para lo que veníamos viendo en los entrenamientos donde se le veía a toda máquina y tal vez pueda ser ya el tema de la edad y la inactividad. Quienes tarde que temprano pasan factura en el cuadrilátero y tal vez ya después de esto se dio cuenta de eso. Hubiese sido magnífico que se hubiese podido retirar después de haber conseguido un combate contra Ryan García como tanto lo estaba buscando, pero después de esta actuación y siendo ya un boxeador algo desgastado, es incierto poder decir si de la olla quiera lanzárselo a García, quien parece estar buscando retos que de verdad lo lleven a sobrepasar sus límites y más después de su derrota ante Gerbonta Davis y honestamente no creo que Linares pueda vencer a Ryan García que más bien en cambio tiene el poder suficiente para noquear a Linares y no dejarlo llegar a los 12 rounds como pasó en esta pelea con Caterall. Aún así para Linares y lo que ha hecho en el boxeo venezolano y en el boxeo mundial ya es desde hace mucho un claro referente de su país, en donde muy escasamente salen buenos boxeadores y en donde ya escribió su propia historia siendo un excampión mundial y generando buenos ingresos de dinero en comparación con muchos boxeadores venezolanos, pero por supuesto siendo imposible de superar el legado que dejó uno de los más grandes de su país como lo fue Edwin el Inca Valero, aunque Linares al final del camino escribió su propia historia y eso es digno de respetar y al final es lo que más importa. Seguiremos al pendiente banda.